Vuelos K, pistas liberadas, el control era solo para los giles, hoy a las 21 en TN Central. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Ahora tenemos información urgente relacionada con... Cristina Kirchner pidió, puso condiciones para que la allanen, digamos. Si es que la autorizan, puso condiciones. Ahora, Nicolás, tiene novedades sobre qué opina la justicia de esas condiciones. Sí, a ver, esto está en la ley. El juez Claudio Bonadio no puede aceptar las condiciones que puso la expresidenta y senadora con fueros, Cristina Kirchner, para los allanamientos en su casa. O sea, primero, los aceptó recién ahora, después de una sesión fallida y cuando ya el Senado tenía los pedidos hace tiempo. ¿Por qué no puede aceptar las condiciones y no las va a aceptar? Porque la ley dice que un juez le pide autorización al Senado para hacer determinados allanamientos. Bonadio lo especificó bien, le pidieron más explicaciones, volvió a explicar. Y son poderes distintos, el poder legislativo y el poder judicial. El Senado no puede decirle a un juez cómo hacer un allanamiento si es que el Senado entero, o los senadores que estén presentes mañana, aceptan estas condiciones de Cristina Kirchner completamente inéditas. que explicó en una carta a quien se autodescribió como abogada exitosa, Cristina diciendo que aceptaba los allanamientos, pero si estaba presente un senador de su bloque, si no se filmaban. Si no se filmaban, entiendo que se refería a los medios, no a la filmación, que eso directamente sería un pedido de otro planeta. Sería todo una medida viciada. Y además pidió que no rompan nada. Cerca de Cristina Kirchner, dicen, en ese quiso decir que no rompan nada que tenga que ver con los recuerdos de su marido expresidente. Le está hablando tal vez a su militancia y pensando que los allanamientos tengan que ver con una búsqueda de un tesoro, ese hijo de lingotes de oro. Y tal vez no sea así, porque Cristina Kirchner ya demostró en un escrito, que publicó en Facebook y en Twitter, que no conoce bien la causa o que no sabe bien cuando dijo, por ejemplo, que había remiseros arrepentidos que la vieron en pijama. Eso no existe en la causa. Centeno dijo que la vio en Joey, en la Quinta de Olivos. Los allanamientos tal vez tengan que ver con otras cosas y otros testimonios. Sí, o en principio con cumplir con un procedimiento que está pautado dentro del marco de la investigación. Y el juez tampoco tiene gran expectativa sobre esto, pero era un pedido que le hizo la justicia al Senado, que el Senado demoró. Recordemos, son tres los domicilios que el juez Bonadillo quiere allanar. Son básicamente los tres domicilios personales de la familia Kirchner. Uno es el de Funcal de Uruguay, que ya es un edificio famoso. El otro es el de la calle Moscarielo. Moscarielo 416, Río Gallegos. Exactamente. Y el otro es, se acuerdan también, la casa en el Calafate, su lugar en el mundo. La casa que está lindera dentro del mismo predio con el hotel Los Sauces. Todo eso parece desactivado y tiene que ser allanado por la justicia. Pero en el medio está pasando una marcha, una emulsión muy, pero muy grande, en donde la sociedad está pidiendo al Congreso, al Senado, que acepte los allanamientos y está pidiendo también que se apruebe la ley de extinción de dominio para los bienes vinculados a la corrupción. Franco Mercuriali nos cuenta un poco más de eso. Hola, Luciana, Nico. Sí, exactamente. Estamos viendo las imágenes de lo que va quedando de una marcha que no solamente fue en Buenos Aires, podemos ir repasando en distintos lugares del país, donde también en varias provincias se fueron expresando en la calle para que se produzcan finalmente los allanamientos. Como bien marcaban, Cristina se quedó sin chance de... Lo que ya va a ser obvio es que mañana va a haber quórum a las 2 de la tarde en el Senado. Va a haber quórum, se van a votar los allanamientos que viene pidiendo el juez Claudio Bonadio. Por eso, como no le queda otra a Cristina Kirchner, ustedes saben que la carta, que ahora la vamos a mostrar, va dirigida a los senadores y senadoras y habla especialmente de aquellos que no dieron quórum la semana pasada, es decir, aquellos que la bancaron de alguna manera. Fíjate, ahí tenemos la nota en pantalla y arranca hablando sobre senadoras y senadoras. Estas son algunas de las condiciones que le busca poner Cristina Kirchner a el juez Claudio Bonadio. Que no haya cámaras de televisión ni fotográficas para evitar la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas. Dice, con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona. Es lo que le escribe a los senadores y senadoras este pedido como si pudiera lograrlo. Dice, pide Cristina que esté presente un senador o senadora designados por mí al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo, ¿no? Es lo que plantea Cristina. Esto lo vamos a escuchar mañana seguramente en el Senado, ¿no? Cuando se dé quórum y se inicie la sesión para tratar este tema. Y esto es lo más increíble, ¿no? Le dice a Bonadio que no rompa nada. Que Bonadio no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia. O sea, es Luciana que hace referencia también en un momento a un anillo o un collar que pueda ya tener y no quiere que le toquen cosas personales. Entonces dice Cristina, si encuentran lingotes de oro o millones de dólares se los pueden llevar. Pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de uso personal. Les pide Cristina a Bonadio en los allanamientos que va a realizar en las próximas horas seguramente cuando el Senado le dé el visto bueno a Bonadio. Un dato, ¿no? Para que se entienda lo que es un allanamiento. Cuando la justicia quiere golpear la puerta hace una orden de presentación. Que va un policía con una orden del juez, te golpea la puerta de tu casa, te dice vengo a buscar todo esto. Que puede ser documento, puede ser un televisor, puede ser joyas, puede ser lo que el juez disponga en esa orden de presentación. Cuando la justicia pide autorización por un orden de allanamiento, es imposible la justicia porque el juez es el que determina lo que va a buscar. Y lo cierto es, y así ha pasado en un montón de investigaciones judiciales de todo tipo, de corrupción o de corrupción, de lo que sea, que si te tienen que romper la pared de tu casa porque entiende que atrás hay un hueco y puede haber una bóveda, lo van a hacer porque es parte de la investigación judicial. Déjame agregar sobre esto que vos decís, que Cristina en un párrafo también hace referencia y usa básicamente los recuerdos de Néstor Kirchner para que no le rompan la casa del calafate porque dice ya, yo tengo muchos recuerdos y hace referencia, Cristina, a que preserven, digamos, la estructura de la casa. Y supongo yo, esto no es información, pero es parte de lo que se está viendo, no creo, nadie indica que vayan a ir ni a llevarse las pertenencias, ni tampoco a romper, insisto, primero porque ya hay herramientas, hay algunas herramientas para ver lo que hay detrás de las paredes, por ejemplo, como pasó en el edificio. Y hay que ver si el juez va a buscar eso, ¿eh? Pero además hay que ver lo que el juez está yendo a buscar en estos tres domicilios. En principio también no se le puede esto, poner condiciones para autorizar el allanamiento, si no, no puede hacerlo. Nadie lo autoriza, es el juez el que define. Mientras tanto vamos a la movilización. Está Marcelo Peláez, ahí en la Plaza del Congreso. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá Franco, Nico y yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y acá todavía queda gente al grito de no vuelven más. Algunos se colgaron de las rejas del perímetro del Congreso de la Nación, mientras otros, desde altoparlantes, están pidiendo juntar firmas para entregar mañana ante el Senado de la Nación, de modo que aquellos senadores que omitieron bajar en la sesión de la semana pasada, esta semana lo hagan ante el reclamo con firmas por escrito de quienes han participado de esta movilización. Hemos visto de manera irónica, metafórica, gente con trajes a rayas, muchos bolsos, cuadernos. Hubo también una señora que trajo una caja de zapatos que simulaba hacer una bóveda, y cuando levantó la tapa, adentro estaba lleno de pequeños papelitos que simulaban servilletes. Bueno, algunos tomaron la situación medio en broma, otros vinieron ya desaforadamente con insultos, y en particular hacia los popes del justicialismo en el Senado, a quienes achacan responsabilidad por la frustrada sesión de la semana pasada ante la falta de quórum. Ustedes saben que algunos despachos del Senado tienen ventanas justamente que dan a Entre Ríos y a Hipólito Yrigoyen. Durante buena parte de la tarde, esas ventanas estuvieron abiertas, hubo personal del Senado que se asomaba para ver cuál era el panorama en la avenida Entre Ríos y los cruces con Hipólito Yrigoyen y con Rivadavia, pero cuando algunos de los manifestantes empezaron a arrojar las pancartas al patio interno del Senado, allí a un costado de las escalinatas centrales de acceso al Congreso de la Nación, cuando algunos se pusieron violentos arrojando esas pancartas con reclamos encendidos, en particular dirigidos hacia los senadores del justicialismo, todas esas ventanas del Senado que dan a Hipólito Yrigoyen y a Entre Ríos fueron cerradas y desde entonces nunca más nadie volvió a aparecer por esas ventanas para ver cuál era el panorama en la calle. Avanza la desconcentración en este lugar, mientras algunos todavía con discursos encendidos reclaman a los senadores que mañana se hagan presentes para votar los allanamientos. Bueno, y enseguida te contamos más sobre los vuelos K, las pistas liberadas solo para ellos, el control era solo para los giles, enseguida los vuelos de Néstor y Cristina. Ya está con nosotros Mariana Azul, que viene de la marcha del Congreso con Alfredo, que ayer no estuvo. Sí, estuvimos juntos. Sí. Contámonos ahora un dato que tiene que ver con este insólito pedido de Cristina Kirchner, que quiere un allanamiento a la carta, o sea, como poniéndole condiciones a los senadores. No fue solo por escrito y para la sociedad que lo hizo, sino que mandó a tres senadores de su bloque, entre ellos a Marcelo Fuentes y a Fernández Agasti, que son los más conocidos, a labor parlamentaria, donde hoy se trataba el dictamen que mañana se votaría en el Congreso para permitir los allanamientos en la casa de Cristina Kirchner, para que estos dos senadores le pidieron al resto de los senadores en la labor parlamentaria que incluyan estas condiciones que la abogada exitosa de Cristina Kirchner quiere incluir en un allanamiento que no puede ser legal si se lo condiciona al juez que lo está pidiendo al Congreso de la Nación. Son dos poderes diferentes. Una cosa es el poder judicial y otra cosa es el poder legislativo. No solo fue por escrito, sino que también fue una acción política que tomó Cristina Kirchner ya, sabiendo que había quórum, que iba a haber una marcha y después de casi un mes del pedido oficial de Bonadio para allanar tres domicilios. Así es. Bueno, estamos acá sentados con Mariana Zui mientras vemos las imágenes de la gente que todavía queda en el Congreso. Un montón de gente. Sí, un montón de gente. Y vos venís de ahí, ¿no? Sí, la verdad impresionante. No sé cómo hice para llegar hasta acá. Sí, era muy... Pero te conmovía, te juro, el cariño de la gente y con Alfredo fue una cosa... Estaba con Alfredo Casero en la mano. Fuimos con Alfredo, la gente gritaba flan. Claro, sí. Uno decían, bueno, que eran parte del NSB, ¿no? Sí, el movimiento. Lo puedo decir. Pero un fenómeno... No, no somos boludos, según Alfredo Casero. Un fenómeno increíble. Y bueno, entramos, fuimos caminando por Callao y ya varias cuadras antes de llegar al Congreso, muchísima gente. No pudimos llegar bien, bien hacia el Congreso. La verdad no se podía pasar. Así que estuvimos ahí unos minutos y bueno, nos venimos corriendo para acá, pero de todas las arterias antes de llegar estaba todo absolutamente cerrado. Colapso total de tránsito. ¿Y qué se respira, digamos, más allá de la consigna de la marcha, ¿no? Que es pedir el desafuero, pedir que... Mucha gente lloraba. La mayoría de la gente... ¿Quién te lloraba? Sí. La mayoría de la gente se nos acercaba y nos saludaba y lloraba. Te digo que te conmovía mucho, ¿no? Como que sentían, bueno, que sí, que se pudo, que lo pudimos lograr. Y se dieron cuenta, la verdad que lo que sentías es conciencia cívica. Algo que, bueno, no se respiraba durante la época del kirchnerismo. Yo el otro día hablaba de la ceguera moral que posibilitó que el kirchnerismo detente el poder que detentó porque ciertamente el silencio no solo fue de funcionarios públicos o de entes de control o de empresarios que hoy hablan o de jueces o fiscales, sino también de gran parte de la sociedad. Y la sociedad se dio cuenta del poder que tiene y la verdad, además de las manifestaciones en la calle, que, bueno, hemos visto durante el kirchnerismo, fueron muchas las marchas, ¿no? También la presencia de la gente en las redes. Nosotros, ustedes saben, con Chau Botín y Chau Privilegios, etc., juntábamos mucha cantidad de firmas. En su momento, gracias a eso, bueno, y haber hecho mucha presión social, es un tema que se metió en la agenda y se aprobó en la Cámara de Diputados la extinción de dominio. Bueno, ahora estamos cerca de, ¿cuántas firmas son? 360. 360 mil firmas para el tema de la extinción de dominio. Primero contamos un poco nuevamente a la gente de qué se trata de este proyecto que tiene media sanción en diputados. En realidad, el proyecto de media sanción de diputados no es el que se trata en el Senado. El proyecto que se trata, que se aprobó en la Cámara de Diputados es verdaderamente el proyecto de extinción de dominio. Fue un proyecto de Elisa Carrió que luego apoyó el Frente Renovador y que contempla y que contempla los cinco puntos de la Oficina de las Naciones Unidas que es un proyecto que también hoy está en vigencia y en ejercicio en varios países de la región. Hablamos de Colombia, Honduras, México, Guatemala. En Colombia realmente fue un éxito como en otros países. Antes, vos tenías la posibilidad de poder recuperar dinero en delitos que tenían a ver con el terrorismo, con el narcotráfico, con la trata, pero no con la corrupción. Lo mismo que la ley de arrepentido, por la figura de arrepentido para la corrupción. Pero eso es durante el proceso o porque la discusión de la recuperación de los bienes... Claro, ese es el punto. Exacto. Para que se entienda la discusión, si se quiere de fondo, en que quedó entrampada de este tema es en qué instancia de una investigación penal el Estado puede... O se inicias la extinción. Exacto, decir, esto es mío, porque yo el barco de Jaime, la valista de Antonini... La de diputados realmente era una ley de extinción de dominio porque tenía independencia de la acción penal. Es decir, un fiscal en lo civil podía rápidamente poder iniciar con esta herramienta la extinción de dominio cuando tenía pruebas que ese bien era de origen ilícito. Es decir, que no podía esa persona con ninguna herramienta poder decir, bueno, esto es mío, justificar de dónde había adquirido ese bien. En cambio, los dos dictámenes del Senado y hay un proyecto alternativo del Frente para la Victoria no son independientes de la acción penal. Es decir, sí o sí tiene que el juez en la instancia penal, en uno directamente la sentencia y en otro piden al procurador del Tesoro, es decir, no hay independencia porque el procurador del Tesoro depende directamente de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional. Otra de las cosas es el tema de la imprescriptibilidad que es clave para nosotros es muy importante y ya sabemos y creo que todos los argentinos ya tienen conciencia de la gravedad de los delitos de corrupción. Otro tema es que sea retroactiva, es decir, que podamos todos los juicios, es fundamental eso en realidad. Porque eso sería, si sale, entiendo que hay dictamen o hay algún proyecto presentado al respecto, es decomisamos lo que a partir de ahora se investigue. Claro. En lugar de vamos por todo y nos quedamos con todo. Es decir, algo así. Entonces nosotros decíamos que la de Pichetto era una ley de extensión de dominio para preservar lo robado, ¿no? Y lo que hacía era garantizar la impunidad a todo el quillerismo porque todas las causas anteriores y todo lo que están viendo no podría ser recuperado lo que está dentro del país y lo que está fuera. Tampoco esos dos dictámenes prevén la extraterritorialidad, es decir, los bienes que están fuera del país. Y además no contempla todos los delitos contra la administración pública, solo dos, y tampoco delitos contra el orden económico y financiero, solo, no, de esos directamente casi ninguno. Bueno, que no la saquen así, listo. La invitamos a ver porque esta marcha no fue solo en el Congreso, fue en todo el país, ¿no, Franco? Sí, exactamente, Nico, Luciana, vamos a ver imágenes porque en la provincia de Salta, en Mendoza, en el Mar del Plata, en Córdoba, en San Juan, en Tucumán, en Neuquén, hubo manifestaciones en las distintas plazas. Mirá la imagen, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, muchos se concentraron frente al patio Olmos, también en la ciudad de La Plata, en la plaza Moreno, frente a la catedral. La imagen de la ciudad de Rosario, fíjate en el monumento a la bandera, otro de los lugares elegidos para convocarse, allí en Salta, la convocatoria en la plaza de la legislatura, algunos de los lugares donde se puede ver que los manifestantes decidieron esta es la ciudad de Rosario. Con el frío, con las bajas temperaturas, la gente frente al monumento, y el reclamo de justicia. ¿Ven qué se ve? Se escucha las banderas argentinas y la fría noche Rosarina, que fue igualmente acompañada por miles de personas frente a la bandera. Esto es la provincia de Chaco. La marcha también llegó a la provincia de Chaco en este 21 de agosto con banderas, con carteles, aplausos y la manifestación de la gente también en la provincia de Chaco. En Tucumán, las imágenes devuelvan lo robado, dicen los manifestantes en la provincia de Tucumán. También una movilización numerosa. En todos lados se repite devuelvan lo robado, basta de fueros para los corruptos, ley de extinción de dominio. Y vamos a Río Negro, General Roca, otro de los lugares donde también tenemos imágenes de esta protesta multitudinaria en todo el país. Ya había habido una marcha, ¿se acuerdan? En el 2013 contra Cristina Eterna. Había sido prácticamente para esta fecha, hace cinco años, 8 de agosto, ¿no? Fue en ese caso una de las primeras marchas de las más fuertes contra Cristina Kirchner, también muy numerosa. Esta es novedosa porque es por una acción que es de la justicia, ¿no? El fiscal Bonadio está pidiendo allanamientos, el juez, perdón, allanamientos en tres casas de Cristina Kirchner y no se sabe bien por qué. Cristina Kirchner dice no rompan nada y tal vez entre testimonios o en otras cosas quieran corroborar otros temas, no saber si hay un tesoro oculto. Hay cada vez más gente en el Congreso. Son imágenes de ahora. En vivo estamos sentados con Mariana Zubik que viene justamente de ahí de la plaza que estuvo caminando hasta hace un rato. Estamos hablando de los allanamientos porque mañana finalmente la sesión donde supuestamente va a haber quórum y se va a discutir y casi seguro va a aprobar los allanamientos. Pero hay un tema de fondo que también está entre las consignas principales que es el tema de los fueros de la expresidenta. ¿Crees que hay alguna posibilidad concreta de que el Senado sesione por el tema de los fueros en algún momento? ¿Para tratar el tema de la ley de fueros? No, para tratar el desafuero de ella. Exacto, el desafuero de ella. Ahora sí. ¿Que ahora sí? Sí. ¿Por qué? Y perdón, ¿por qué les está llevando un mes algo tan simple? Porque es mucho más llano, más simple, más fácil. Bueno, yo creo que por ese motivo es que ella ahora pidió este allanamiento a la carta, como dice Nico. Creo que le han comunicado que es probable que estén los votos para el desafuero. El tema del oportunismo, la lectura del oportunismo de un sector del PJ, que claramente quedó perjudicado en la última sesión, al no permitir el quórum para poder tratarla, porque se podría haber tratado y salía. Con esos 37 salía. Uno de los obstáculos que siempre se señala del peronismo para tratar esto, más allá de lo que esto implica en sí, es que también hay un pedido de desafuero para Carlos Menem. Exactamente. ¿Se podría tratar los de Cristina y no el de Menem? Y puede ser. Eso depende de Pichetto. Claramente siempre va a depender de la voluntad de Pichetto. Hay que ver qué cosa le conviene más tratar a... No, hay que ver primero si el juez Bonadio y el fiscal Stornelli y Rívolo procesan a Cristina Kirchner como jefa de la sesión ilícita. Y después hay que ver qué es lo que dice el procesamiento, cuáles son las pruebas, si son solo los cuadernos de Centeno o las confesiones de los arrepentidos o hay más cosas. Porque si llega a ser realmente contundente ese procedamiento obviamente le va a costar mucho más al peronismo frenar esta ola, es una nueva ola, no sé de qué color llamarla. Celestí Blanca me parece. Celestí Blanca, está bueno. Porque fue además en todo el país, ¿no? Sí. Usted estaba con cara pensativa cuando Franco mostraba todos los puntos del país. ¿En qué pensaba? me emociona la verdad porque vengo de ahí y te transmite esta gente llorando que bueno, que la verdad que valió la pena. Se ha tomado conciencia en serio. Es la primera vez y en esto coincido con la nata que vemos más de dos semanas de justicia después de tantos años. Antes eran cosas espasmódicas y que no tenían continuidad y ahora veo que la instrucción de los fiscales que están interviniendo en esta causa realmente es impecable. la confesión de toda esta mafia es clave. La verdad nunca imaginé que algunos iban a confesar. Lo dije muchas veces creí que no iban a confesar porque acá tenemos varias patas. Tenemos funcionarios de primera línea no de cuarta. López. López. Huberti también no era un funcionario de cuarta línea. Los empresarios arrepentidos. Los jueces que también dijeron bueno me apretaron el cogote para sacar las causas. Bueno el financista Clarence también que se presentó como arrepentido para mis claves. Clarence es determinante para que podamos dar con el dinero afuera que en realidad está casi todo ya aprobado con la investigación que en su momento hizo Campagnoli con los exhortos que bueno luego de la dilación que llevó Casanelo por fin gracias a este gobierno pudieron volver y confirmar. Así que me parece que acá falta algo importante que es Brito. Ah. Le tiró una ingresó un eslabón más a la cadena a la cadena a la cadena sí recordemos Brito el banquero que también fue un eslabón muy importante en varias tramas Brito está atado directamente a Clarence y Clarence lo tiene que contar Clarence tiene que contar Brito está en la causa también en Chicone como en lo que falta Chicone terminó el juicio pero hay toda una parte que falta en donde Brito también es un eslabón y de hecho el juez tiene que decir su situación procesal fue indagado así es pero el juez tiene que ser hay como una humertá con Brito con determinados personajes no se habla yo creo que es importante que Clarence cuente eso cuente su inicio con los Kirchner a ver Clarence fue el primer financiista de Néstor Carlos Kirchner para la colocación de los fondos de Santa Cruz fue la persona que le armó todo el andamiaje para la privatización del Banco Santa Cruz en realidad que el Banco Santa Cruz es de Néstor Kirchner le posibilitó a Eskenazi poder comprar las acciones de YPF sin respaldo porque en realidad en el mismo lugar tenían colocados los fondos de Santa Cruz luego lo que hizo fue sacar el dinero no solo de Lázaro Báez sino de la totalidad de estos personajes que se están arrepintiendo ahora entre ellos bueno Daniel Muñoz vos lo ves a a Clarence atado directamente a Eduardo Roca que es un personaje que nadie nombra Eduardo Roca es un satélite importante no es un satélite es estructural hay muchas sociedades que unen Eduardo Roca Clarence Brito Eduardo Roca Clarence Muñoz Eduardo Roca Clarence Levita Ramos si Eduardo Levita es una persona que interpuso una medida cautelar para que no se lo mencionen los medios así es y el beneficiario final de Aldine su sociedad en Seychelles tan misterioso quizás no tanto que se especulaba que Cristina Kirchner había parado en un viaje de que volvía desde Beinama a Seychelles para arreglar algunos papeles Eduardo Cafaro también nos hemos que olvidar de Eduardo Cafaro fundamental ahora vamos a seguir profundizando en esto también profundizando en cómo sigue el tema de la obra pública cuando la enorme mayoría de estos actores que estamos nombrando siguen por contratos anteriores por contratos nuevos por la cantidad de razones que podemos enumbrar en un rato a cargo de obra pública cómo debería seguir según tu opinión esos contratos pero vamos con Franco porque hoy hubo un montón de novedades adicionales en las causas de los cuadernos dos nuevos empresarios muy importantes quedaron detenidos sí, exactamente Luciana Nico entre las novedades tiene que ver con un hombre que es muy conocido muy nombrado y que ahora quedó detenido estamos hablando de Otero el hombre que se encarga entre otras cosas de la terminal de retiro terminal que siempre fue polémica hombre que fue polémico y que ya se lo había asociado a Ricardo Jaime que está preso hace muchos años uno de los primeros detenidos ex funcionario kirchnerista Otero que en su momento fue señalado como el hombre que le pagaba el departamento a Ricardo Jaime que había básicamente entregado coimas al secretario de transporte para mantener la concesión de retiro ahora Luciana ya está preso así es Otero lo interesante si querés de Otero es además de la investigación periodística de Omar Lavieri en su libro en su biografía por decirlo de una manera de Ricardo Jaime reveló toda esta información esta trama de información sobre las coimas de los idas y vueltas los pagos de alquileres las compras de propiedades quedó probado en la justicia Néstor Otero ya fue condenado por dadivas a Ricardo Jaime por alquilarle sus departamentos ¿sabés desde cuando Jaime asume su cargo como secretario de transporte de la nación en 2003? y un mes 37 días después ya Néstor Otero le empieza a pagar el departamento y lo hace así de modo permanente se mudaba a otro departamento mejor y Otero le seguía pagando el departamento mejor Jaime en Santa Cruz vivía para Zuby que acá nos va a recordar ese barrio primero tenía una casa social que no pagó una vivienda social que no fue Buenos Aires cuando llega a a Buenos Aires dormía en el hotel de los peones rurales que le prestaba el Momo Venegas el Momo Venegas el de la Huatre el hotel de la Huatre y la verdad que hay que destacar que el subsecretario de transporte en aquel momento Ricardo Cirielli fue el primero que después renunció y contó que Jaime iba con las valijas a dejarle a Néstor Kirchner y se quejaba que Kirchner le robaba las valijas bueno pero es víctima de los cuadernos porque el zar de retiro este hombre Otero cae finalmente es detenido en estas horas porque Sentero lo nombra como entregando bolsos con dinero es el capítulo digamos del transporte en este caso hablamos mucho de las coimas de la obra pública Luciana pero es el capítulo del transporte porque además de Reogio además de Otero el otro es Tasseli el hombre de los ferrocarriles que también cae detenido y también es nombrado en los cuadernos de Centeno como entregando dinero y acá hay números que todavía no se han calculado de la corrupción y de las coimas porque hablamos prácticamente de un capítulo mensual porque los subsidios del Estado para el transporte por ejemplo para los ferrocarriles para los subterráneos fue durante todo el kirchnerismo de una manera muy abultada para los colectivos para los trenes para los subtes y el propio Rogio contó como devolvían el 5% él dijo de los subsidios pero en el caso de Tasseli subsidio también para los trenes un dato sobre Tasseli que no tiene que ver con esta causa pero que es fundamental y Mariana seguramente recordará mucho mejor que todos nosotros fue la tragedia que sobrevino justamente por culpa de él los yacimientos carmeníferos río turbio él es el responsable de 14 muertos 14 muertos es un círculo y está siendo está por ser juzgado igual cuántos años después ya no me acuerdo de la fecha 14 años exacto 14 años después expliquemos Tasseli explotaba yacimientos carboníferos río turbio mueren los mineros y kirchner tal vez con oportunismo político o no con muertos dice lo vamos a intervenir y va a ser estatal y tal vez cometió un error porque dijo el interventor lo va a poner en el poder ejecutivo y el poder ejecutivo después cambió y ya no era más K era de cambiemos y entró por primera vez a un organismo estatal alguien de la oposición en Santa Cruz y se encontró un defalco que estaba estudiando Stornelli de cuánta plata eran dos mil millones ahora no me acuerdo esa es la cantidad de plata pero bueno de hecho por esa causa está preso Julio De Vida exactamente por esa causa está preso Julio De Vida y Farca Corcho Rodríguez y en el caso de Corcho Rodríguez fue distinto estuvo alrededor de dos horas con el fiscal de Stornelli y con el juez Claudio Bonadio no solamente no quedó del niño sino que además se presentó junto a su abogado espontáneamente y llevó pruebas digamos rechazó las acusaciones diciendo mirá lo que está escrito en los cuadernos de Centeno no es así dice Corcho Rodríguez llevó su pasaporte para demostrar que él estaba en los Estados Unidos en el 2013 en septiembre cuando Centeno lo ubica justamente en el traslado de Coimas esto es lo que dice respecto al pasaporte que le mostró al juez y al fiscal por ahora quedó en libertad Corcho Rodríguez le preguntaron cuál era su relación con la política y dijo bueno yo desde el año 97 que colaboro con el partido justicialista fue digamos la respuesta de Corcho Rodríguez a esta pregunta sobre la vinculación con la política y acreditó su relación con Julio De Vido a través del hijo que tiene el ex ministro de planificación Facundo De Vido Sergio Velázquez piloto del Tango 01 desde enero pasado y fue piloto de Kirchner en Santa Cruz que los aviones presidenciales hoy vayan y vengan entre Buenos Aires Río Gallegos y el Calafate llevando los diarios del día como única carga reflejan eso sí la impunidad de una gestión que se caracteriza por el despilfarro y la falta de apego a la austeridad y a los controles administrativos sí escuchaste bien cada vez que Cristina está en Río Gallegos o el Calafate un avión de presidencia le lleva a los diarios el canillita propulsión a chorro se convierte en una costumbre peligrosa porque abre la puerta a cosas más grandes sobre las que los dirigentes no sienten la necesidad de rendir cuentas los vuelos los controles de los vuelos a Santa Cruz eran sólo para los giles porque estábamos viendo ahí imágenes de algo que se denunció muchas veces pero sigue indignando que es que gracias a esta causa hasta ha declarado el ex piloto del Tango 01 diciendo que finalmente sí había bolsos con candados y tal vez con dinero que llevaba el avión presidencial Mariana Zudic es de Santa Cruz y ha denunciado o ha registrado si querés no hay que hacer una pregunta antes ¿puedo? no, no, no pensé que estaba dando bien no, no pero infinidad de veces voló de Buenos Aires a Santa Cruz todos los viernes desde 2003 al 2015 ¿alguna vez no pasó por los rayos o no la controlaron? nunca ¿a quién? a usted ah, a mí siempre siempre la controlaron sí, claro siempre no sólo me controlaban sino que avisaban no, jamás los aviones presidenciales nunca tuvieron control nunca no sólo los presidenciales sino los vuelos privados de muchos de empresas petroleras de Lázaro Báez de la flota también de Cristóbal López los aviones que alquilaba Ricardo Jaime ninguno de esos aviones jamás nunca tuvieron control ¿qué significa? perdón se insistió entre vosotros realmente es un tema que lo seguimos muchísimo teníamos información de que así era pero bueno en principio pareció nada menos que el piloto histórico era el piloto de la gobernación cuando estaban exacto el potro Velázquez Sergio Velázquez el piloto de la gobernación que se lo llevaron fue la primera vez que un piloto civil estaba a cargo del tango 01 se lo llevaron toda la gestión al punto de que cuando terminó volvió a Santa Cruz y estuvo con Alicia Kirchner y después aparentemente se pelearon y ahora terminó declarando no dijo que vio los bolsos con plata pero describió el movimiento de bolsos completamente irregular con candados y en principio describió lo más importante si se quiere a esta altura que es esta situación de absoluto descontrol o sea no había legalmente la PCA tiene obligación legal o la aduana de requisar de controlar aleatoriamente el todo lo que traen exacto el equipaje de los pasajeros de todos los aviones siendo funcionarios públicos tienen la obligación de funcionarios públicos de cumplir la ley ética pública de velar por los bienes y de actuar de acuerdo a la ley funcionarios públicos ladrones pero la PCA y la aduana no pueden no controlarlo para que entiendas bien mira Marcelo Zain a instancias de Zannini crean e inventan la policía de seguridad aeroportuaria y se la venden junto a Aníbal Fernández se la venden a Néstor Kirchner y él compra esto y esto fue en el año 2003 allá por el año 2005 Guillermo Frankenberger que continúa en la policía de seguridad aeroportuaria conoce a Marcelo Zain en ese momento Guillermo Frankenberger era un suboficial de la PAN anterior policía aeronáutica nacional que luego es la policía de seguridad aeroportuaria Guillermo Frankenberger junto a Marcelo Zain son las dos personas máximas responsables de haber mirado para otro lado durante el año 2003 y el año 2015 ¿por qué? porque Guillermo Frankenberger es la persona que era el comisionado ahora tiene el cargo de comisionado general encima fue premiado él era el jefe de la regional sur desde San Carlos de Bariloche y él era el encargado de todo lo que era custodia de los aviones presidenciales y él designaba expresamente qué personas eran las que tenían que controlar y rendirle a él directamente cuentas respecto a eso en el año 2007 jamás los controlaron aparte lo hemos denunciado infinidad de cantidad de veces en el año 2007 pasa algo puntual en el 2007 incautan 100 kilos de cocaína de máxima pureza en Río Gallegos ¿en un avión? no era una camioneta de doble fondo era una camioneta que venía de Chile y esos 100 kilos se iban a sacar desde Puerto Deseado en tambores de petróleo de una empresa de Lázaro Báez ¡Buf! ¿Esto? Absurdo exacto nunca se supo ¿qué pasó? ¿quién instruyó eso? el señor Guillermo Frankenberger por haber de alguna manera tapado la responsabilidad y hacia dónde iba ese cargamento luego fue ascendido en el año creo que 2009 sí como jefe de la región en ese momento lo ascienden a jefe de la región esto fue porque llamó Aníbal Fernández en ese momento y pidió que se tape todo hasta ahí y cargaron los 100 kilos de cocaína de máxima pureza en el Tango 03 a ver de vuelta María Azul me está diciendo que se usó un avión de la flota presidencial para cargar 100 kilos de cocaína de Santa Cruz a Buenos Aires que habían sido incautados en un operativo habían sido incautados en un operativo y utilizaron el Tango 03 por llamado de Aníbal Fernández para trasladarlo instruido por Guillermo Frankenberger y lo trasladaron hasta San Carlos de Bariloche porque desde ahí era la causa es decir ah usaron para un traslado judicial al Tango 03 y esto puede dar fe todos los oficiales que estaban en Río Gallegos ahora ¿qué hizo? ya pasamos de los bolsos con dinero a 100 kilos de cocaína en un avión presidencial lo que está contando Mariana es estaban dentro de un traslado judicial ahora utilizar un avión presidencial para trasladar algo en el marco de una investigación judicial sobre todo tratándose de droga como mínimo es extremadamente llamativo es absolutamente ilegal y arbitrario la decisión de decir lo trasladamos por acá bajo ningún concepto puede trasladarse en un avión presidencial 100 kilos de cocaína entonces imagínense si esto sucedió a plena luz del día con suboficiales de la policía de seguridad aeroportuaria instruidos por Frankenberger que directamente reportaba Marcelo Zahín imagínense todo lo que han trasladado en los aviones presidenciales y en los aviones privados tanto de Lázaro Báez como de Cristóbal López etcétera él era quien manejó todo lo que era la región al sur y castigaba o premiaba a las personas según si sometían o si hacían la venia tanto en Río Gallegos como en el Calafate pero tenemos que ver cuáles son las etapas del 2003 al 2007 los cargamentos de dinero se hacían Río Gallegos Buenos Aires Río Gallegos San Fernando Río Gallegos del 2007 al 2010 era Río Gallegos y el Calafate es decir Buenos Aires Río Gallegos Río Gallegos y el Calafate del 2010 al 2015 era directamente San Fernando o Aeroparque si era flota presidencial o si eran aviones privados directamente al Calafate ahora esto es un escándalo obviamente sin control los aviones nada más ni nada menos que presidenciales ¿tiene lógica que se han sacado la plata del extranjero al extranjero si la llevaban al sur? sí ¿tiene lógica? que la se han sacado al extranjero si la llevaban primero sí claro porque en el sur la copiaban a ver acopiaban la plata y después acopiaban Santa Cruz es la segunda provincia en extensión territorial de la Argentina con menos de un habitante por kilómetro cuadrado eso significa que hay mucho espacio que a mí hay más ovejas que vacas sí, hay más guanacos que personas claramente hay 320 mil habitantes vos tenés 220 kilómetros la localidad más cercana las estancias son de 40 mil hectáreas como una cosa normal la verdad es que nada 3 kilómetros y kilómetros donde y la verdad que es el Far West Santa Cruz ellos han sido y continúan siendo los dueños y se han manejado como patrones de estancia entonces ¿qué hacían? acá tenían determinados bunkers que ustedes vieron con el tema de los cuadernos luego el que centraba todo eso era Daniel Muñoz y Daniel Muñoz en los aviones presidenciales los llevaba a Santa Cruz pero acá falta toda la línea de Lázaro Báez los custodios de Lázaro Báez que eran policías de la provincia de Santa Cruz subían en los aviones de Lázaro Báez y iba directamente a Santa Cruz y en Santa Cruz era el lugar de acopio ahí era el físico acá en algunos lugares algunos que se llevaban algún bolso llevaban el dinero por otro lugar pero el tema es que Néstor Kirchner era el que centraba ese dinero y que tenía que tenerlo contado y cerca y la realidad es que no les dio el tiempo material para poder entrar en el circuito financiero la cantidad enorme de dinero físico que habían acopiado en tal motivo continúa en la provincia de Santa Cruz no lo diga vamos a una tanda muy corta y ahora termina la frase cómo no dónde está la plata es la pregunta no lo diga la gracia Bueno, las imágenes de hoy temprano cuando la movilización estaba... Esto fue la tardecita, estaba convocada para las 19, alrededor de las 20. Estas eran las imágenes que se veían. De un apogeo. Exacto, apogeo, no me salía la palabra. Ahora ya está terminándose de desmovilizar la gente que ha llegado hasta la... Llevamos marchas en diferentes ciudades del país como nos mostró Franco Mercuriali. Fuimos a la tanda justo antes de que Mariana Zubik diga la plata está... En Santa Cruz. ¿Sigue estando en Santa Cruz? Sí, sigue estando en Santa Cruz. ¿Cuánta plata es? No lo sé, no lo sé. Porque la verdad es que lo que sucedió cuando detienen a Lázaro Báez, que movieron varios dinero, entonces ciertamente no sé la cantidad hoy y tampoco sé el lugar específico, ¿no? En aquel momento sí lo sabía, no. Falta en Santa Cruz que se quiebre ese pacto de silencio, digo, porque mover este mecanismo de impunidad, de movimiento, digamos, esto que ustedes conocían en detalle, digamos, es un lugar... ¿Cuántos habitantes dijiste en total? 320 mil habitantes. Se conocen todos y todos los exfuncionarios o funcionarios son todos ricos. Bueno, eso aparte, digo, pero ver el movimiento, tener certeza es inolvidable de aquella situación de Lázaro cuando pintó... ¿Te acordás? Esa parodia. Es parte de las parodias más increíbles que nos puede dar este país y él mostrando la obra todo recién pintada, viola la pintura fresca. Ese nivel de locura, de todos modos, es esto, estamos hablando de mucho dinero que viajó físicamente al sur y que tiene que estar en algún lugar que hasta ahora no ha sido encontrado. ¿Te parece que, y sinceramente, como fue en aquella oportunidad que había una de las personas que han trabajado que lo filmó, debe haber un montón de gente testigo de estos traslados de dinero que no son necesariamente los propietarios de ese dinero? No, el problema también es que muchos se lo quieren robar. Se lo robaron. Algunos en el camino robaron. Hubo robos entre ellos. Sí. Zurdo Gómez, entre otros. ¿Quién es el Zurdo Gómez? Zurdo Gómez, Roberto Gómez, era la persona que tenía la llave del mausoleo. Ah. La llave del mausoleo. Había una llave para el mausoleo y la manejaba una persona. Una persona que era el Zurdo Gómez. El Zurdo Gómez era el que tenía el galpón, que era un constructor de australconstrucciones en Gregores y Liniers. Ahí había una metalúrgica donde hicieron todas las bóvedas. Ah. Donde hicieron reparaciones de la casa de Cristina. Donde hay un galpón de acopio de muebles de Cristina. Si van ahora, ven, y van a encontrar muebles que estaban en la 25 de mayo. Ahí trabajaba Triviño, que fue la persona que desmontó la bóveda y armó la bóveda de Lázaro. Y sacó fotos. Y sacó fotos. Me acuerdo de la filmación llevándolas a una estancia. Así es, sí, tal cual. Lo que hicieron fue sacarlas de la bóveda de Lázaro Báez. De ahí pasaron por el logrador de australconstrucciones y quemaron papeles. De allí lo que hicieron fue ir hasta la estancia del Quinta. Está todo filmado, está todo documentado, fotografiado. Las personas que intervinieron en eso, todos estos testigos fueron a la justicia. Esto está hace muchos años en la justicia, déjenme decirles, ¿no? Sí. ¿Se va a llegar a encontrar esa plata? Espero que sí. Y están todos los datos para que se encuentre esa plata. Y la verdad, yo ahora tendría que poner un call center porque hay mucha gente que gracias a Dios está aportando... Hay un número, ¿no? Y una recompensa. Sí, pero la realidad es que la justicia tiene todo en este momento y es importante que accionen lo antes posible algunas cosas porque los testaferros de los testaferros que fueron usados para blanquear el dinero se quedaron con ese dinero y entonces los familiares de Lázaro Báez los han amenazado. Ah. Y entonces sería importante que se apuren un poquito. Cuando decimos el Far West estamos hablando de verdad del Far West. Y ahí viví. Ahí viví 40 años de mi vida. Era el Far West y siéndolo. ¿Hoy sabe qué pasó en Santa Cruz con las marchas? Creo que hubo también una marcha y que se reunieron frente al Correo Argentino en Kirchner y Santa Cruz. En Kirchner y Kirchner. En Kirchner y Kirchner. Kirchner y Avenida San Martín. Sí. Un lugar emblemático, ¿no? El padre de Néstor Kirchner trabajaba. Trabajaba en el Correo. Así es, exactamente. Sí, trabajaba en el Correo. Esto, volvamos para atrás con lo de los aviones, ¿no? Y la falta de control. ¿Está denunciado en la justicia? Sí, fue una denuncia que presentó Elisa Carrió, Pablo Oliveto, Juan Manuel López y yo también. Se presentó ante la Fiscalía de Stornelli el viernes. Y esta denuncia es por el rol de la PCA. De la PCA de los aeropuertos Argentina 2000, London Supply. London Supply. London Supply es el concesionario. Intercargo. Es una persona puntual que se llama Aguilar, que es el gerente de intercargo de Río Gallegos, íntimo amigo del potro Velázquez, que él permitía que el potro entre el avión en el hangar, en el tango 10, y bueno, venía el carrito de intercargo y ahí descargaban y cargaban a Piacere lo que quieras. Exactamente, y esta persona tuvo un crecimiento patrimonio importante, Roberto Sosa es otra persona que tienen que llamar a indagatoria, y hay otro piloto que no fue nombrado. Un robo en la casa. Claro, porque estaban buscando el dinero. Otra persona es Daniel Álvarez, secretario privado de Cristina, que le robaron a los padres. Así es, porque estaba la plata en la casa de los padres. Entraron a robar la casa de Sosa. Y encontraron. Y Daniel Álvarez, secretario de Cristina Kirchner, entraron a la casa de los padres. Y encontraron. Denunció y no se sabe bien el monto de cuánto. Obviamente que no lo van a decir nunca, pero encontraron y tenían efectivamente ahí. Pero estamos hablando de gente que está robando dinero supuestamente robado. Robado. Y que nadie va a denunciar. El centeno diciendo nos está siguiendo una Hilux, le dice Barata. Abra a mí los ojos. Una pregunta. Daniel Muñoz es un eslabón, si se quiere, para la gente el más desconocido en términos físicos, pero es un eslabón esencial. Es la persona que está en todas las escenas de todos los rubros. Porque a veces, bueno, había varias áreas de recaudación. Tenías Barata por un lado, López por el otro, Jaime por el otro, pero el que siempre, siempre está es Daniel Muñoz y está muerto. Sí. ¿Quién, digamos, del entorno de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti. ¿Quién queda para... La mujer. ¿Dónde vive? ¿En el sur? No, ahora está acá en Buenos Aires. Mega millonaria. Una mujer que tenía el cargo más bajo de la administración pública, que vivía en una casa de plan de vivienda de 60 metros y que, en el término de seis meses, adquirió una propiedad de 6.000 metros cuadrados en Villa Langostura, adquirió un complejo turístico en San Martín de los Andes. Todo esto era una sociedad. Daniel Peralta, exgobernador de la provincia de Santa Cruz, a través de su cuñada, Estela Maris Blanco. Hicimos un programa con eso. PPT. Sí, PPT. ¿Quién es Estela Maris Blanco? La madre, Carolina Pochetti, quien fue la mujer de Daniel Muñoz. Bueno, luego tuvieron cocheras de alquiler aquí en Buenos Aires, en Amenábar, una de las calles y la otra no es Armenia. ¿Cuál es la otra calle? ¿Manavia? ¿Y Osvaldo Sanfelice? Ah, tendría que estar preso. Hoy está llevándole la plata a Máximo y a Cristina. El balijero hoy es Osvaldo Sanfelice. Él es el que provee... El que sabe dónde está la plata, entonces. Sí, claro. Y el otro que sabe que debería de hablar, porque él acompañó muchas veces a Daniel Muñoz, es el contador Manzanares. Preso, ¿no? Sí. No dijo ni una palabra. Sí, eso que estamos viendo es Santa Cruz en una marcha de esto pasó hace instantes. Parece poca gente, pero para Santa Cruz es mucha gente, ¿no? Muchas gracias, Mariana Zubik. Gracias. Nos vamos tratando rápido que se termine el TN Central. Acá estamos de vuelta. Vamos a ratificar la información que damos cuando empezamos. Cristina Kirchner hoy mandó una carta a los senadores y les dijo no tengo problemas en que me allanen, pero pongo ciertas condiciones. ¿Qué opina la justicia sobre las condiciones? Primero repasemos las condiciones, ¿no, Franco? Sí, exactamente. Le dice a los senadores a quienes le mandó la carta que no haya cámaras de televisión ni cámaras fotográficas para evitar la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona. La carta se la describe a los senadores. Dice, que esté presente un senador o senadora designados por mí, dice Cristina, al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo, ¿no?, en referencia al Senado. Sí. Y además, dice, esto es muy curioso, finalmente, que Bonadio no rompa nada, que Bonadio no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuenta la Fuerza de Seguridad y los organismos de inteligencia para escanear paredes. Eso es lo que decíamos antes, que de hecho es lo que pasó en el edificio en Juncalí, Uruguay, cuando... Vamos a ver, dice, escanear paredes de divisiones o cielo raso de Durlock. Sí. Sí, no, bueno, hubo mucho allanamiento que, no digo, esto es Bonadio, en este tiempo que han roto mucha pared, pero... Debo aclarar que en mis viviendas empleó esta forma de construcción, especialmente en mi casa del Calafate. Sí, yo hablé con el arquitecto que hizo la casa en PPT. Sí, me acuerdo. Que contó que le hizo una mini bóveda a Néstor Kirchner por pedido de Cristina. No fue el Durlock. Antonio Caña se llama. ¿Cómo no fue el Durlock? No, a mí me contó los materiales de construcción. No, bueno, pero el Durlock no te lo contó porque eso viene después. Él la construye y después es como una... Es casi una decoración el Durlock, Nicolás. No, no, tampoco significa que va a mentir con el Durlock. Es solo que no quiere que le rompan el techo que es bien prolijo. Eso está creyendo que están buscando un tesoro y tal vez no sea así. Tal vez estén yendo detrás de otras pistas. A ver, Claudio Bonadio no puede aceptar de ninguna manera las condiciones que le imponga cualquier senador, no Cristina, cualquiera sobre un pedido de allanamiento porque así lo dice la ley. Esa quiere que haya senadoras presentes que ella designe mientras el juez hace el allanamiento. Claro, no puede. Bonadio no puede aceptar esto. Si el Senado llegara a votar esto, seguramente no lo voten, aunque hayan ido hoy tres senadores en representación de Cristina a labor parlamentaria a decir, metan estas condiciones que quiere Cristina ahora, después de un mes del pedido de los allanamientos, para que se voten mañana si el Senado lo llegara a votar, sería declarado anticonstitucional. Inconstitucional sería en este caso. Es lo mismo. Pero bueno, eso es lo que haría el juez. Vamos a ver. Educación cívica 1. Mañana es la sesión finalmente en el Senado. Parece que hay cuórum. Ahí sabremos cómo se resuelve esta situación y después seguirá la parte judicial. Está Alfredo Leuco ya listo y veíamos las imágenes. Está preparado para su editorial. Con José María Campagnoli y Waldo Wolf Campagnoli que junto con Ignacio Rodríguez Varela descubrieron la mayor parte del caso de la Ruta del Dinero K en 25 o 22 días hábiles. Así es. Y nosotros nos vamos. Hasta mañana. Chau. Que descansen. Chau.